Tú me convenciste, yo no lo quería hacer No sé cómo lo hiciste, me lograste convencer Era tu sueño, yo lo quería cumplir Tuve que enfrentar mis miedos y arriesgarme a morir Tú me dijiste, no tengas miedo, no pasa nada En el instante que la avioneta abrió la ventana Y yo me aventé junto a ti, trece mil pies en el aire Y me dices que todo va a estar bien, todo va a estar muy bien Si yo me aventé junto a ti, trece mil pies en el aire Y me dices que todo va a estar bien, todo va a estar muy bien Va a estar muy bien, va a estar Y se me sale el universo Siento que me muero, pero llega una felicidad primero Y se me sale el universo Siento que me muero, pero llega una felicidad primero Y yo me aventé junto a ti, trece mil pies en el aire Y me dices que todo va a estar bien, todo va a estar muy bien Va a estar muy bien, va a estar muy bien Va a estar muy bien Yo voy cayendo desde el cielo hasta tus pies Yo voy cayendo desde el cielo hasta tus pies Si voy cayendo desde el cielo hasta tus pies Trece mil pies sobre el cielo hasta tus pies